El presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, ha manifestado que el gran reto de la empresa a este ejercicio, marcado por la crisis pandémica, ha sido acelerar su proceso de digitalización y la Cámara a través de sus programas de mejora de la competitividad. Ha puesto a disposición de las empresas los instrumentos válidos para facilitar su presencia digital en el mercado y compensar el varapalo económico derivado de las restricciones sanitarias. Más de un centenar de proyectos de pymes y autónomos se han acogido a estos programas de subvenciones, que procurarán una inversión empresarial de casi 800.000 euros, solo en proyectos de digitalización en la comarca. Además, con este escenario han adaptado, con gran éxito de participación, su formación presencial a un entorno virtual, con más de 1.400 alumnos formados en 2020. En su mayoría, estas actividades han estado enfocadas a la adquisición de competencias digitales de empresas, sobre todo del sector comercial, y desempleados, así como a favorecer la actividad internacional. En cuanto a la crisis sanitaria, el presidente de la Cámara ha valorado muy negativamente su impacto en la actividad empresarial. Señala que ha sido un año muy complicado para las pymes, sobre todo en los sectores turístico, comercial y hostelero, así como para los autónomos. Esperan que el Gobierno y las distintas administraciones, ante esta situación devastadora para la actividad empresarial y el empleo, pongan a la empresa en el centro de las políticas de recuperación, para que la reactivación económica se produzca de la forma más ágil posible una vez se normalice esta coyuntura sanitaria.